Muchísimas gracias a María, aquí me encuentro mi querida María, ¿cómo estás? Bueno, querida, nos vas a preparar una receta enfocada en lo que es el tomate, su majestad, el tomate, riquísima, paso a paso, cuéntame qué vamos a hacer hoy. Bueno, yo primero feliz de estar compartiendo la cocina contigo, así que hoy vamos a disfrutar muchísimo, porque efectivamente el tomate tiene un lugar bien importante en nuestra cocina, pero el día de hoy lo vamos a transformar en una tarta. Esto va a ser como un plato único que lo podemos servir con lechuga. Ay, me encanta la lechuga, me fascina, pero sabías que la lechuga es al sueño, eso es verdad. Bueno, dicen que es muy sedante. Dice, pero a mí me fascina. Bueno, así cuando alguien esté muy malborotado en casa, bastante lechuga con eso. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver los ingredientes, tenemos nuestros tomates cherries que van a ser los protagonistas de nuestra receta. Los ingredientes los podemos ver en pantalla, aquí está, perfecto. Ahí todos, anoten por favor, porque es bien importante. Tenemos nuestro queso mozarella, aceitunas negras, que esa combinación es bien rica, un poquito de cebollín, ricota y por supuesto la albahaca que no puede faltar. Cuéntame, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para realizar la receta? Vamos a hacer una masa que va a ser la base de la tarta. Eso es sencillamente una masa quebrada que va a estar compuesta por harina, mantequilla, tiene que ser mantequilla importantísimo, sal y un huevo batido. O sea, van a ser 100 gramos de mantequilla, 200 gramos de harina, un huevo ligeramente batido, sal y el poquito de orégano para que le dé ese puntito, ese toquecito. ¿Están especificadas entonces las recetas? Todo, allí en pantalla las tienen. Entonces vamos a comenzar con la ricota. ¿Cuál es el que vamos a utilizar la ricota? Va a ser la base de nuestra tarta. Y colocamos entonces el cebollín en nuestra ricota y lo vamos a que se desbarate muy bien porque queremos cubrir completamente. Sí, no, rico. Rico, rico. Cuéntame, ¿con qué podemos acompañar este tipo de recetas? Con una ensalada sería riquiquísima, de verdad que sí, no le hace falta más nada porque tiene esos sabores importantísimos que alegran nuestro paladar. Para los que quieran ver nuevamente, la receta se puede dirigir a www.benevision.com, sección portada, y ahí estarán esta receta y otras más. Para que puedan acompañar a las mañanas porque es increíble como huele, señores, huele delicioso. Correcto, aquí vamos a estar poniendo en el fondo de nuestra tarta toda la ricota. Y luego le vamos a colocar unas aceitunas y por último el tomate, el quesito mozzarella y va a ir al horno. Bueno, fíjense ustedes que la masa le hicimos una precocción en el horno por aproximadamente 10 o 15 minutos. Bueno, Boris, miles de éxitos de verdad con este libro y me encanta la lectura. Un jardín al norte, se ve buenísimo, pero aquí no estamos al norte, estamos en la cocina que es mi sitio favorito, así que vamos a repasar un poco. Estamos llenos de aroma, estamos llenos de aroma. Vamos a recordarles un poquito, vamos a ver qué tan buena memoria tiene. Bueno, colocamos la ricota. ¿Y qué le pusimos a la ricota? Cebollín. ¡Qué rico! Aceituna, si no le coloco aceituna, alcaparras, por lo menos a mí me encanta el alcaparro. Claro, claro que sí, estos son uno de esos ingredientes que no son limitantes en esta receta. El colo es espectacular, me encanta. Claro que sí. Tú me dijiste que querías ponerle un poquito de sal y pimienta por encima, vamos a hacerlo. Ahí tenemos los ingredientes. Ayúdenme aquí porque de verdad. No, no, nada más así, mira, así solamente. Se nota que cocina muchísimo. Sí, tenemos los ingredientes en pantalla. Ok, y la sal. Y si no los pudo anotar, ¿qué hacen? www.benevision.com, sección portadas. Y allí pueden ver todos los ingredientes del día de hoy, la receta de hoy y de otros días también. Así es, ahora les polvoreamos sal al gusto. Recuerden que eso es bien importante, si es bajito en sal, pues mejor todavía. Le vamos a colocar ahora nuestro queso mozzarella y la albahaca. Ay, se está viendo cada vez, se ve mejor. Claro, así vamos a terminarlo y lo vamos a llevar al horno durante 30 minutos aproximadamente a 350 grados. Me vas a hacer salir de la dieta hoy, María Elena. No, tranquila. Ya yo comí. Después te vas y haces una caminadita y ya está. Esto lo vamos a llevar, como dije, a un horno a 350 grados hasta que estén bien, bien cocidos esos tomaticos. Y fíjense ustedes cómo ella corta, que la pueden hacer porciones. Si ustedes la quieren hacer también individualmente, pues maravilloso. Y además huele delicioso. Pues maravilloso. ¿Lo puedo probar? Claro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no estoy haciendo esto, yo no soy yo. Vamos a ver, vamos a ver. El pollo se acerca y me dice, dale, no, ella solita. Pollo, ¿por qué me quieres hacer engordar? Ajá. Vamos. Ajá, ahora ella sencillamente no va a poder hablar. ¡Mmm! ¡Qué rico! Está buenísimo. Ajá, dice Jesús. No sabe, está buenísimo, quiero más. De verdad que sí está excelente. Rico, disfrútenlo. Ella lo dijo. Déjame terminar, ¿cómo es? Está muy ricota. Sí, está muy ricota. Realmente. Bueno, si quieren saber nuevamente la receta de Su Majestad, el tomate, se pueden dirigir a www.benevision.com, sección portadas. Y allí hacen clic y le sale el video. Si usted no lo anotó, lo único que tiene que hacer es retroceder, adelantar hasta que complete todo ese proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!